No te puedo aguantar Con la muchacha bailando mis amigos besanos Y yo con ellos te quisiera ver Pero tú estás solo, es ron, no te convences Puro, puro, pre, te voy a poner Resumida, 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 resumida Es grande mi cariño y mi amor es más Me no dejaría con los dedos, pida jamás No hay nena de cochecos y vestirme con la Dice que yo lo quiero, bailar roja, roja Con la muchacha bailando mis amigos besanos Y yo con ellos te quisiera ver Pero tú estás solo, es ron, no te convences Puro, puro, pre, te voy a poner Resumida, 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 resumida Cuando a tu teta vamos de etiqueta voy Cuando a mi teta vamos dejo como soy No sé cómo de pieles tú puedes llegar Que creo que el choc de burla me va a soportar Es un elegante, tú crees sin caray Que va que te... Pero si no lo puedo ni comer Vamos hablando de hombres ilustres Y de primer día le habla tan mal ¡Venga! ¡Vamos con la palma! ¡Eso! El gringo presumida no te puedo aguantar Esa cuta la tuya toda puedo pasar Y sin cambiar y sin faizja no vive feliz Y dice que yo lo quiero, bailar roja, roja Con la muchacha bailando mis amigos besanos Yo con ellos te quisieras ver Pero tú tan solo el ron no te convences No es muy pobre, te voy a poner Que afectada, inconsentida Me llamo y presumida